qué linda toma de la estatua de la libertad en una tarde muy bonita aquí está si más el salvador qué bueno qué bueno en esta oportunidad llevamos acá a reinita reinita la de los dientes claro aquí estamos con ella no habíamos podido platicar con ella porque no la habíamos localizado pero ayer en la noche o ya tarde ecotipo 6 lo que logramos localizar y quedamos de acuerdo que de que el lunes vamos a continuar con su proceso de dentadura y la tenemos acá en estos momentos y le queremos hacer unas preguntas reinita qué tal cómo ha estado cómo se siente cómo la está pasando gracias a dios aquí siempre bailando aquí en el parque verdad siempre luchando verdad ahora viene de mi casa verdad porque no había estado viniendo más que me cae una gran gripe también verdad y si más no vengo ahora otra vez pero dije que iba a venir mejor porque para que me tomara el vídeo verdad también porque ya me habían dicho a mí también que me tomara vídeo porque por un problemita que tengo verdad ya no estaba viniendo pero gracias a dios que todo está bien todo sale bien ya qué bueno qué bueno no le voy a preguntar sobre lo que le ha pasado no verdad para qué porque son cosas personales y no no es bueno andar la divulgando pero que nos alegra verla de nuevo por acá el vídeo sólo es para demostrar de que usted no había estado por estos lugares entonces yo no lo había podido localizar gracias a dios verdad vaya mire reinita nosotros por lo menos mi canal desea que usted tenga grandes éxitos se logre recuperar y pueda tener una vida tranquila usted está joven usted está muy joven y nosotros lo que queremos es lo mejor para ustedes nosotros vaya si tiene alguna clase de problemas yo le quería decir de que por favor se aleje de esos problemas verdad ya sea vicio o cualquier cosa verdad yo sinceramente deseo de que usted progrese usted es una persona joven hágalo por sus hijos me entiende hágalo por sus hijos no piense en andar fregando en andar jodiendo como dicen por ahí busquese un trabajito en el cual usted pueda ganarse la vida aunque sea poquito pero por lo menos le va a servir para poder comer y para poder pagar un suportito viva feliz trate y si no encuentra trabajito ponga una su venta de agüita y métale con ganas todos los días verdad así como hacen voy a empezar a vender agua verdad porque no había estado viniendo no había estado vendiendo pero ya mañana empiezo otra vez a vender agua por ahí me dijeron a mí bastante me piden agua verdad porque todos me conocen en el parque de libertad verdad y me dice reinita no sé qué haces agua no le digo hoy mañana le digo vaya está bien reinita me dice porque bastante me conocen a mí acá gracias a dios que me vendo agua gracias a dios que me vendo agua 5 o 6 fardos los saco en el día gracias a dios que me va bien la venta si vaya y fíjense de que quiero decirle que el dinero ya lo tenemos el dinero lo tengo desde hace antes de que hiciéramos el trabajo con con selena por ahí así desde ahí para acá lo tengo pero desde ahí para acá yo a ustedes la he tratado de localizar verdad y no hemos podido y me dijeron ahora se me dijo una de youtube me dijo que me andaba buscándome estos días me dijo yo le dije si ayer lo vi le dije yo si así me dijo ahora que vino ella pero yo le dije también lo veo más tarde que adivinando dije que la quitada de los dos dientes nada ya ya no hay molestias en otros pueden haber verdad porque se ha estado con dolores también por eso me había estado mirando porque como estaba acostada casi no me levantaba porque me echaron las muelas y ahí aquí arriba esas están malas también pero si ahí ya poco a poco se las arregla o se las quita no sé pero con respecto a lo que el trabajo que se hizo vamos a continuar el lunes verdad el lunes temprano yo lo quiero acá en la plaza a más tardar a las nueve y vamos a ir primero a lo de la endodoncia y la es que la idea es tratar de salvar el diente en ese caso que me dijeron a mí que depende el trabajo porque yo he tenido entonces ya que tienen hasta 20 años 30 años y no nunca se me han caído sinceramente pero con el tiempo puede hacer que se destraben pero esperemos que no ahora esa endodoncia es para agarrar el puente porque si quitan el diente ya no se va a poder agarrar de ahí entiende por eso es la endodoncia ahora el otro diente si necesita relleno por ley porque si lo quitamos hay que pagar otro diente ahí verdad y es volver a hacer el proceso entonces como usted sabe el proceso ya se comenzó y vamos a continuarlo así como lo hemos comenzado verdad y primeramente dios el lunes comenzamos con la endodoncia y el relleno y después nos vamos al puente y vamos a tratar de salir con ese trabajo y va a ser otra misión cumplida verdad creo que duele más quitarse un diente que hacer una y lo importante es salvar el diente duele más que quiten un diente en la endodoncia le lo que duele son las vacuas las inyecciones lo que me está doliendo bastante bastante es el último ya cabe es la cordial pero si esto ya es otro te tienes que quitártelo como es el último está más encarnado me dijeron así es ese tienes que quitártelo y los colmillos los colmillos estos de aquí este diente también te está molestando no me duele de verdad pero como me arrancaron este de aquí y se me pico el otro híjole ahí el doctor va a tener que quitar de ahí esa caries pero ese es el que van a arreglar no se van a arreglar uno no era de que uno de adelante no pero es uno de adelante y uno de enfrente no vayamos a arreglar otro porque entonces no va a poder poner pero el de la endodoncia y el relleno era uno de acá y era de acá ahí tiene las placas las las radiografías y ahí no hay donde perderse verdad así es de que lo que no puede contar bueno primero dios que todo me salta bien verdad y gracias a la suscriptora que me está ayudando bastante verdad y denle like siempre a don dima el salvador verdad bueno muchas gracias gracias porque como yo le explique la vez pasada que solo usted gracias a dios que usted me ha echado un esfuerzo bastante 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 y me ha ayudado bastante y de los demás ni uno verdad pero gracias a dios y gracias a dios a don dima también vaya usted cuando tenga su trabajito quiero que reconozca eso no vaya a salir como otros que nos han traicionado otros que dicen que tal vez otro les ayuda y ahí salen diciendo de que han recibido ayuda solo de parte de estas personas no usted siempre diga dima el salvador me arreglo los dientes al cual le agradezco y de parte de la suscriptora que es de san pedro california san pedro ajá gracias gracias y diosito me lo bendiga mucho bueno gracias reinita a seguir bailando y me gusta verla así tranquila y contenta oiga bueno gracias gracias reinita que bueno era reinita con nosotros veníamos a aclarar esto de que le estamos reparando su dentadura y ya tenemos el dinero y vamos a hacerlo el a más tardar el lunes comenzamos el lunes comenzamos y en el proceso de la semana primeramente dios reinita va a tener su dentadura completa la dentadura de reinita está mala toda prácticamente pero los dientes más importantes son los que le van a arreglar que es el de adelante y unas y unos puentes que tiene que tiene a tipo muelas entonces ahí estamos con reinita y su linda dentadura la cual va a tener en estos días primeros mente dios y queremos yo quiero tener la satisfacción de decir otra promesa cumplida señores y lo voy a decir porque a mí me gusta ser recto y me gusta cumplir con lo que me han encomendado mis lindos suscriptores muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo gracias salud aquí estamos en la plaza nos vemos